La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. La guerrilla nuevamente dinamitó el oleucto Cañolimón-Coveñas en el departamento de Arauca. Dos atentados terroristas han sufrido el oleucto en menos de tres días en esta región del país. Los subversivos atentaron contra el tubo en el kilómetro 84 más 895 metros en la vereda El Consuelo, en jurisdicción del municipio de Saravena. Según los campesinos del lugar, la voladura al oleucto causó un cráter y derrame de crudo en la capa vegetal en el lugar. Tropas del Ejército Nacional llegaron hasta el lugar para cordonar el área y realizar un barrido para que ingresen los técnicos de copetrol al mantenimiento del oleucto. En menos de 24 horas, la guerrilla ha atentado contra la infraestructura petrolera en dos ocasiones. Hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley cometió el atentado terrorista. En estos lugares, delinque la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. La empresa de copetrol implementó algunos protocolos, como lo dice el siguiente comunicado. El grupo de copetrol informa que el CENIT activó plan de contingencia del oleucto Cañolimón-Coveñas luego de registrarse un nuevo atentado en jurisdicción de la vereda El Consuelo, municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. Inmediatamente se conoció el hecho, CENIT notificó al Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres de Saravena, al departamental de Arauca y a Corporinoquia. El ataque produjo derrame de crudo en capa vegetal y suelo. Asimismo, afectó unos 700 metros de la vía Caño Claro-El Consuelo. El Ejército se encuentra en el lugar del evento para asegurar el ingreso del personal técnico y operativo que realizará labores de la atención de la emergencia. CENIT y Ecopetrol rechazan estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan el medio ambiente, impiden el bienestar de las comunidades y el normal desarrollo de las actividades petroleras.